¡Ay, que ande elegante, gente! No, si no me venga con cuál, ¿música nueva? ¿Primera vez que la canta? No, no primera vez, pero sí aquí, en Morandé con compañía en la entrega de los premios, ¿sabes? ¿Está nominado? No. No. No, no hay nominación para humorista este año. No hubo ni nominación para humorista. Pero vamos a crear una para muñeco. Ahí lo ganan. Ahí sí que ganan. No, es que este ha sido un buen año porque, a decir verdad, como dijo Michael Jackson, hubo un tiempo que me las vi negra. Pero ahora, la verdad que ha andado bastante bien, todo preciso, espectacular. Ya, hoy día usted está actuando no tan solo para Morandé con compañía, sino que mire allá atrás. Allá están los que... ¡Ay, pasé por ahí y no me había dado ni juez! Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Donita, lo tengo en cuenta. Somos amigos, todos somos amigos. ¡Uy, qué lindo! Te salváis de que mañana no hay matinal y de que al lunes se puede enfriar el hombro, pero si no... Si no... ¡Wow! No, así... Somos amigos, acepto, compadre. Compadre. Compadre, ya. Lo vamos a dejar un rato solo para que se desarrolle. ¿Me necesita? No, lo que pasa es que le quería que le echa ahí una adivinanza, jefe. Oye. Oye, la verdad... La verdad que... Me encanta cuando se dan para allá. Somos dos, uno de palo, desgraciadamente, ya. Es que hablando... Dijo Antonio Bodano, echa uno de ese palo, ya. Vengo del museo. ¿Me van a creer? Me estoy cultivando. ¿A quién fue a ir al museo? Ya. Fue a ir a cuadros de una exposición. Me llamó la atención algo que decía, que cuando entré, habían dos cuadros. Uno, tenía una mujer ahogándose. Qué lindo cuadro. Y el segundo, una mujer embarazada. Y lo que me llamó la atención, que los dos cuadros tenían el mismo título. Por no sacarla a tiempo. Es una cuestión que no sé, no... Me llamó la atención. Me llamó la atención. Bueno. ¡Ah, yo tengo el cuarto! ¡Ah, niñito! ¡De cuarto! Sí, simpático. De cuarto de vacaciones, ya. Una adivinanza, mire. ¿Qué es una cosita... ...que es de este porte, más o menos? Ya. Y después que uno la mete... ...hace así. ¡Qué ordinario! Bueno, ¿cómo que ordinario? Pero lo que sea la adivinanza es una ordinariedad. Ya, ya es una ordinariedad. No, porque así... Claro, oye, no puede hacer algo que... ...ni un ruido, tampoco. No, nada, si es una cuestión así, nomás, chiquitita, así el boleto de metro, porque si pasáis... ...no hay que ser mal pensado. ¿Y qué es algo...? ¡Harto bueno, harto bueno! ¡Este es mi socio! También le voy a hacer así, a la... ...pero sería más malo el chiste. No, 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 claro. ¿Qué es algo que todos tenemos atrás? Ya. Arrugao. Negro. Tiene cuatro letras. Empieza con C y termina con O. ¿Qué es lo que? ¡No, hombre! ¡No! ¿Cómo se le va a ocurrir que va a hacer eso? ¡El codo, vos! ¡El codo! No es que está chá, arrugado. ¡Eso es mal pensado! ¡Ya va! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me gustó! ¡Y esta! ¡A ver si me adivinan ya esta jefe! ¡Escusta que te gustó el meso! ¡La del meso! ¡La del meso es muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Mira donde me vine a enterar que a mi jefe le gusta el meso! ¡Una cosa así que cuando uno lo mete... ¡Mire! ¡Bueno, ya! ¡Se mete seco y con olor a goma! ¡Anda, claro! ¡Y se saca mojado con olor a pescado! ¡El hombre rana! ¡El hombre rana! ¡El hombre rana! ¡No tiene nada malo! ¡Que viene, que viene! No, el chiste prohibido lo vamos a dejar para... ...para bastante más adelante. ¿Tiene alguna otra adivinanza? Yo soy un niño tan bueno. ¡Oro no es! ¡Plátano es! ¡Ya! ¡Abre la cortina y sabrás lo que es! ¡Abre la cortina! ¡Eso de a dónde sacaste que abre la cortina! ¿Así no era? Señora, ¿cómo era ese? ¡El banano! ¡El plátano! ¡Ella sabe! ¡Ella, ella! ¡El banano! ¡El banano! ¡Ya han llegado los parientes! ¡Así es! ¡Llegaron los parientes del bono meleano! ¡El banano! ¡Y aquí que se va a enojar! ¡Y aquí que se va a enojar! ¡Y aquí que se va a enojar! ¡Cuidado! ¡Cuidado que hoy día está toda la prensa mirando! ¡Toda la prensa del espectáculo mirando! ¡No se apee para allá! ¡No pida permiso! ¿Este es el que vende aspirina? ¡Bayer! ¡Buena! Rodolfo, ¿cuántas aspirinas ya dijiste hoy día, guacho? ¡Légale! ¡Ya! ¡Conséchase! Resulta que antes de los parientes yo le quería contar que el otro día todos los animales estaban sumamente enojados con el león ¿Y sabe por qué? Porque el león ya se estaba portando muy mal Imagínense que pasaba por el lado de la jirafa y le tocaba el poto ¡No! ¡No digo ordinarieces! ¡No! Pero es que se estaba portando muy mal Pues imagínense Hay un gesto técnico, pero no Imagínense que... ¿Cómo será que hizo llorar? ¿Hizo llorar a la hiena? ¡Malo! Se estaba portándose muy mal Entonces todos se reunieron Hizo llorar a la hiena Y Tarzán le dijeron Sé que el león se está portando mal ¿Por qué no voy a hablar con él? Porque sé que él se supone que es el rey de la selva, nos manda Pero no sé, se porta mal Está déspota Desde que le dio por salir a chupar con los murciélagos todas las noches No es el mismo No es el mismo Incluso los rodillas le sacó ¿Cómo? Incluso los rodillas se puso a pelear con él En serio, si el león los rodillas se puso a pelear incluso con el Willy Sabor Porque le dijo Me quedé acá, él canta Y yo vi un león Y que anda y está peando Entonces sí Se reunieron todos Y le dijeron Anda a conversar con él Llega ya, Tarzán Le dice Amigo león, ¿sabes qué? Quería Quería conversar contigo ¿Qué? Tengo que hablar con vos ¿Quién? ¿Quién sos vos? ¿A quién le he empatado por lo menos? Marcha, marcha, marcha Así que vos, ¿soy quién? ¿Quién soy? ¿El hombre mono? El hombre mono Ah, pintamono Soy loco ¿Quién sos vos? Es que vos venískan un saludo ¿Quién es todo? ¿Quién es todo?